El modelo económico que se desarrolló a finales del siglo XIX recibe el nombre de capitalismo financiero o gran capitalismo. Esto es así porque buena parte de las innovaciones tecnológicas a las que hemos hecho referencia en la anterior clase requerían de una gran inversión económica. Y lo cierto es que los dueños de las empresas muchas veces no contaban con el capital suficiente para llevar a cabo esa tarea. Por lo tanto recurrían o bien a los bancos o a grupos inversores que pasaban a ser parte del accionariado de la empresa. Y la principal consecuencia de que esa empresa dejara de ser puramente familiar para convertirse en una entidad propiedad de varios inversores, algunos de ellos por cierto habían dejado gran cantidad de dinero en la misma, la principal consecuencia digo es que se va a buscar una mayor eficacia pues esos inversores buscan a toda costa obtener beneficios del dinero que han dejado en ella. Como consecuencia de esto surgieron grandes cambios en el sistema productivo, se especializaron más las tareas, se dividió el trabajo a gran escala, en definitiva aparecieron técnicas como el taylorismo y el fordismo. Y en estrecha relación con esta búsqueda de una mayor rentabilidad hemos de situar la ampliación de los mercados ya sea mediante la fusión con otras empresas o los acuerdos internacionales con otras entidades. Estaríamos por tanto en primer lugar ante la ampliación de la base de la empresa, en segundo término hacia su mayor eficacia y eficiencia y por último en tercer lugar hacia su internacionalización, es decir el nacimiento de las primeras multinacionales. En resumen los nuevos tiempos económicos exigen que las empresas realicen una gran inversión de capital y muchas veces este llega desde fuera de las propias entidades y los inversores por tanto buscarán obtener beneficios del capital invertido. Eso lleva a que se apliquen criterios científicos al proceso productivo. A todo este sistema hemos de añadir un último punto, como hay que asegurar cueste lo que cueste la rentabilidad de la inversión, se generan grandes concentraciones de empresas que muchas veces van contra la competencia. Me estoy refiriendo al holding, el trust y el cartel.